Hace poco el canal de CEN anunció que haría un concurso por sus redes sociales, en los cuales dividirían sus series por cuatro categorías, aventura, comedia, superhéroes y recuentos de la vida, y luego los harían enfrentarse con demás miembros de su grupo en unas votaciones que harían en su Instagram y que elegirían sus fans. La forma de votar es entrando en el perfil del canal, y luego entrando en sus historias para así ir votando para elegir el mejor programa de todos los tiempos. Las votaciones serían diarias y comenzaron desde el 14 de marzo, y de hecho ya han habido votaciones y algunas series ya fueron eliminadas, y al parecer, la primera ronda ya está decidida, dejando algunas sorpresas, como que la serie de Steven le ganó por bastante a más allá del jardín, o que la serie de Gumball triunfó sobre un show más, o que Infinity Train fue eliminada por desgracia. Por ahora solamente ha sucedido la primera ronda y quedan varias más, las que ocurrirán de forma diaria los próximos días, por lo que vale la pena estar atentos para votar y apoyar las series más queridas, pues las siguientes votaciones del torneo se ve que van a ser las mejores, sobre todo porque ahora que sabemos que Steven pudo derrotar una de las mejores series del canal, queda la pregunta de si acaso podrá derrotar a una de las series más conocidas y queridas de los últimos tiempos. ¡Gracias!